El Papa ya está en Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Francisco ha abandonado el hospital policlínico Gemelí en torno a las 10 y media de la mañana después de 10 días ingresados recuperándose de la operación de colon. El pontífice está bien y no tendrá actos oficiales hasta el domingo, cuando volverá a rezar el Ángel Luz desde la Plaza de San Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. El Tribunal Constitucional tumba el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. Esta decisión se ha tomado por un margen muy ajustado, seis votos a favor y cinco en contra. Los magistrados consideran que para decretar el confinamiento tan severo y largo como el de marzo, se debería haber decretado el estado de excepción. La primera consecuencia de esta decisión es que las multas que no sean firmes son anuladas. El Gobierno catalán va a decretar en las próximas horas un nuevo toque de queda. Pretende que lo avale la justicia y que entre en vigor este mismo fin de semana. Nos vamos hasta Barcelona. Más detalles. José Ángel Rioja. Fuentes de la Generalitat han anunciado que esta misma tarde se va a presentar el proyecto de toque de queda desde las doce y media o desde la una de la noche hasta las seis de la mañana. Se lo va a presentar el Gobierno de Cataluña al Tribunal Superior de Justicia para que este avale el que sería una nueva restricción que intente poner límite a los contagios, sobre todo entre la población joven que se agolpa todas las noches en las playas del litoral catalán. Y el Gobierno de Cantabria ya ha pedido el aval de la justicia para decretar el toque de queda entre la una y las seis de la mañana, así como para limitar a seis personas las reuniones sociales. Además, también limita la venta de alcohol para consumo en el exterior a partir de las ocho de la tarde. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado adoptar esa medida en las islas. Galicia, por su parte, limita las reuniones sociales a un máximo de diez personas y obligará a todas las personas que accedan a un local de ocio nocturno a presentar una PCR negativa o un certificado de vacunación. Queremos que el toque de queda es una manera de controlar luego los agrupamientos de personas sea a la una de la mañana y que a partir de ese momento también la limitación de los grupos esté en seis personas. Con esta información nos despedimos. Ya lo saben, volvemos a las siete de la tarde. Hasta entonces.